Pasado pendiente y otras historias conversadas. Esa es la última novela del escritor e historiador mexicano Héctor Aguilar Camín, quien en doce cuentos narra la historia reciente, privada y pública de México a través de relatos de su madre, a quien, según él, debe su carrera como escritor. Justamente para conversar sobre este libro, que fue lanzado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, está con nosotros también el autor de La Guerra de Galio, Héctor Aguilar Camín. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Mirna, muchas gracias. Héctor, leí en una entrevista suya al diario El Excelsior que usted decía si alguien quiere saber quién soy yo y solo quiere leer un libro, basta con leer este libro. ¿Por qué? Aquí lo dejo, ¿eh? Los escritores tardamos mucho tiempo en entender que las historias que debemos contar son las que están más cerca de nosotros y contarlas de la manera más simple, llana y artística posible. Yo he tratado de hacer esto en este libro y al final están ahí todas mis obsesiones, todos mis temas, todas mis habilidades como escritor, como periodista, como historiador. Si alguien quiere leer un solo libro para enterarse quién soy yo, probablemente no, seguramente este es el libro. ¿Y cuáles son las obsesiones de Héctor Aguilar? Bueno, la sombra del padre, los amores perdidos que duran más que los ganados, los reinos perdidos, las promesas no cumplidas de la vida, la imperfección moral del mundo y el resplandor de la memoria, la fuerza con que las cosas se quedan en la memoria como momentos de revelación profunda del sentido de la vida. Y yo he reunido en este libro las 14 historias mejores que he escuchado y he tratado de escribirlas lo mejor que he podido hacerlas. Y creo que es una colección que por ese solo hecho valdría la pena echarle una mirada. Y en ese sentido, Héctor, ¿qué es esto de la historia privada y pública de México? ¿Qué cosas nos vamos a encontrar que para nosotros los chilenos, no es cierto, pueden ser importantes también como latinoamericanos? En el fondo, para un escritor no hay diferencia entre la vida privada y la vida pública. Una novela, al fin de cuentas, no es más que la manera como un escritor hace público para sus lectores las vidas más íntimas y más privadas de sus personajes. Y yo soy un escritor que usa con toda libertad, digamos, lo que da la historia, lo que da la realidad periodística y lo que da la imaginación literaria. No hago diferencia. Si me preguntas en este libro, ¿todas esas historias que están aquí son verdaderas? Y todas son inventadas, en el sentido de que todo está construido literariamente y todo es, sin embargo, tiene un origen muy preciso en una historia real. Héctor, hablemos entonces también de temas que son parte de lo que usted ha realizado, de lo que usted ha tocado. Hablemos, por ejemplo, de lo que ha pasado en su país. Hay algo que nos llama mucho la atención nosotros como chilenos y es cómo ha crecido, cómo ha crecido la violencia o cómo se ha intensificado la violencia del crimen organizado, particularmente ligado al narcotráfico. ¿A qué se lo explica usted? La violencia ha crecido en la realidad, pero ha crecido infinitamente más en los medios. Hemos logrado vender la imagen de un país violento en una guerra que no se puede resolver ni se puede ganar, con la mitad de muertes violentas que Brasil. Con el doble de muertes violentas, Brasil ha logrado vender Brasil y Río como sede de la Olimpiada y como su sede del Campeonato Mundial. Algo han hecho muy bien los brasileños y algo hemos hecho muy mal los mexicanos. Pues usted cree que es un tema mediático. Pero te digo con toda claridad que en México no hay una guerra, que el mayor contacto que tenemos, la inmensa mayoría de los mexicanos con la guerra y con la violencia, es en los periódicos y en los medios, y que nuestra vida no transcurre en un contexto violento, ni aproximadamente. Y estos hallazgos espantosos de turistas cerca de Cancún, por ejemplo, el caso de Cancún que fue un ataque a un pub, después aparecieron en otra región turistas o personas que estaban enterradas, el caso de los inmigrantes, ¿no es cierto?, que fueron cuantos masacrados, digamos, es que es muy violento eso, más allá de si los medios lo levantan o no. Entonces, ¿hay una violencia distinta quizá en estos últimos años? Bueno, es todo junto y es irresistible para los medios, pero no es la realidad del país. ¿Cuál es la realidad del país? La realidad del país es que por estos 71 muertos, masacrados, estúpida y psicopáticamente, que son los migrantes encontrados, pasan 400 mil cada año. Pero es brutal que maten a 71, de todas maneras. Pasan 400 mil y envían de regreso 26 mil millones de dólares de reservas. Y mientras la prensa habla de los crímenes, que no es que no existan, la industria mexicana exportó en el primer semestre de este año 115 mil millones de dólares a Estados Unidos. No digo que esto de los crímenes sea falso, lo que digo es que es una visión absolutamente desbalanceada, desbalanceada absolutamente de México. La mayor, digo, la abrumadora cantidad de mexicanos no vive en un estado de guerra ni en un estado de violencia. El contacto fundamental que tenemos los mexicanos con la violencia es en los medios, que ponen todos los crímenes juntos, de preferencia en la primera plana y en los tiempos prime de la televisión y la radio. Héctor, pero lo quiero llevar entonces, también como periodista, lo quiero llevar a lo que ha pasado con Wikileaks. Porque también podríamos decir, ha habido una sobre instalación, digamos, mediática de este tema. Y sin embargo también Wikileaks ha mostrado una serie de facetas desconocidas de ciertas operaciones secretas. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando ahí? No, no, desconocidas no hay ninguna, no hay realmente ninguna. No, ahora, pero las anteriores. Me parece, ahora podemos decir lo siguiente. Wikileaks nos ha llevado, digamos, al cuarto en donde la política internacional está en paños menores. Esto es embarazoso, pero tampoco es el cuarto verdadero de máquinas. El verdadero cuarto de guerra de la política internacional no lo hemos visto. Lo que hemos visto es al Departamento de Estado haciendo una cantidad de consultas relativamente rutinarias y obteniendo una cantidad de informes relativamente rutinarios, muy avergonzantes y muy embarazosos para los actores. Pero en lo fundamental no hay nada profundamente nuevo, salvo los detalles, que no supiéramos, que no tuviéramos en el mapa. Y sin embargo, es un gran momento, digamos, de revelación periodística y un gran momento de entrar para el público en general. ¿Usted lo aplaude? Claro, a la cocina, a la cocina, digamos, del restaurante donde se hace la política internacional. Pero creo que es todavía, digamos, el cuarto de los paños, en paños menores. No es todavía la verdadera política desnuda y tal como sucede en las negociaciones internacionales. Me parece un gran momento periodístico, es una gran revelación, una gran pedagogía. Pero entre más sucede, me parece un poco menos contundente y menos revelador de lo que uno hubiera deseado. Uno ve, por ejemplo, a Estados Unidos como una potencia que no impone, que no exige, que no fuerza, que no le tuerce la mano a nadie, que anda preguntando los detalles psicológicos de los líderes, pero no vemos a la potencia pidiendo y exigiendo que sus aliados hagan o no hagan ciertas cosas. Y sin embargo, sí creo que es un momento de revelación y un momento de pedagogía extraordinaria. Héctor Aguilar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría contarles a nuestros televidentes, ¿dónde pueden encontrar este libro? ¿Ya están las librerías de nuestro país? Están las librerías, es una publicación de la editorial Catalonia, es un libro de muy buena factura. Estoy muy contento con el libro de una gran calidad y pueden encontrarlo, yo creo que en todas las librerías, Santiago por lo menos. Bien. Héctor, muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Encontrado, Virna. Un placer. Muchas gracias. Gracias a usted. De esta forma cerramos estos 30 minutos informativos y ya viene la última parte de Sala de Noticias.